a todos sí, yo aquí ya tengo mi papelito usted dice que se subía agua listo pero tú crees que con el agua es suficiente bienvenidos ya estamos al aire estamos conectados también ya en Spreaker que bueno que están aquí yo ya regresé y gracias a Dios en sus cinco sentidos eso fue mara no, 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 yo estaba yo te juro, a la noche no dormí porque dije, o sea, ¿cómo voy a lidiar con Lupita y su gira etílica? y su tufo, y su gira etílica así llegué al gimnasio y sudaba alcohol sudaba merló, sudaba neviolo que es caro, y así sudaba pero bueno, ya regresamos gracias a Dios y yo estaba viendo que se la pasaron muy bien yo dije, ya es pobre madre, ya no va, ¿para qué es eso? ay, tampoco pero entonces, fíjate me manda una señora que por supuesto con todo respeto te lo voy a platicar yo generalmente borro muchos mensajes hola a los que van llegando en el chat los leo la verdad es que no los leo no los leo, pero ya los leo hola a todos hola a todos, hola a todos ¿qué tal? pues tísima pero bueno gracias Ali mira, sí Ali, Manu, Sergio ok, ya y entonces me escriba esta señora y me dice oye, me gusta mucho el programa que ustedes hacen está padrísimo pero yo francamente dicen muchas groserías Claudia ay, perdón señor así me lucaron pero entonces yo dije ¿qué le contesto? porque yo luego en Whatsapp me tardo en contestar un mes porque no sé qué me preguntan pues me dicen que o sea te mandan un Whatsapp te preguntan ¿cómo estás? claro no sé depende depende ¿cómo estás de qué? ¿cómo estás de qué? físicamente, emocional, económica entonces te tardas en contestar ¿en un lugar? en un lugar o sea una situación geográfica claro ¿cómo estás? pues como estoy no sé a qué te refieres porque es como con los niños que preguntan y les contestas demás ¿no? pero Lupis cuando no sepas contestar ve el monito ese que está así así ese quiere decir todo ah, perfecto ay, perdón señora no, entonces te voy a platicar ay, yo le contesté a la señora yo me quedé pensando porque el valle es un lugar de muchísima reflexión un lugar sena hay unas piedras en oro hay una energía terrible entonces va a ser maravillosa sí, sí, ¿por qué? ve a ver cuando hicimos este programa dijimos Claudia vamos a hacer este programa para hacer qué y decir qué lo que se te dé la gana sin censura lo que se me dé la gana pero en rollo de religión de todo en rollo de tolerancia o no es más puede ser totalmente homofóbica me da igual si lo quieres decir dilo vamos al ratito o no se va a poner cañón al ratito vamos de fuerte no necesitamos decirlo ahorita pero o sea yo dije ¿por qué vamos a cortar la libertad de alguien? sí cuando el principio de este programa es eso y si a Claudia se le da o sea, si las que hacemos pero voy a tratar de cambiar por ejemplo fíjese bien señora por usted en lugar de decir no mamar o sea di dos aves dos aves como Lupita que empezó porque por ella aprendí no sé yo soy la que primero empezó a decir do babar fuiste tú no yo en radio así bueno do babes sí do babes entonces señora ¿qué le parece si en lugar de que suene tan fuerte tan destructivo tan contaminante tan violentador no mames tampoco es tanto tampoco es tanto no mames voy a decir do babar porque eso de lupita do babar sí y así las puedes ir suavizando cabrón ya no voy a decir cabrón ¿por qué? voy a decir de las más bonitas cañón no no es la catarsis igual o sea las groserías además son una catarsis y además te escribía yo no sé si lo platicaste con Aurora aquí en el programa pero que te había escrito una persona que es relaciones públicas que se llama Emilio Morales que fue en algún momento reportero ¿sí lo comentaron? y que te había dicho que una persona que ah que calidad moral es que me quedé con ganas pero de comentarla que calidad moral tenías si tenías ¿cómo dijo? boca de ¿qué? perdulero o sea déjame espérame algo así ¿no? algo así de arrabal ah sí ándale como de arrabal que no va a ver la verdad que no va a ver porque o sea la gente puede decir no sería así tener una gran calidad pero yo prefiero lupis decir groserías hacer lo que este tipo hace ah sí lo que hizo porque él tiene un comportamiento de arrabal sí 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 porque donde no le pagan sus clientes los que no te acuerdas que publicó el WhatsApp de Pablo Montero no de Pablo Montero y te déjame a mí ya me platicó Marifer hola a todos los que voy a ver Marifer Centeno que ella nunca ni su esposo lo contrataron para nada este se invitó a la fiesta y nada más le pasó una factura y la y la intentó quemar porque Marifer no la van a quemar tan fácilmente claro y ya me lo explicó Marifer entonces este cuate aparte de de arrabal sí es un me permites decir cabrón sí para mí sí me da igual a ver porque si vemos en el diccionario es que las palabras también tienen hay que darle sentido y hay que utilizarlas como debe ser a ver vamos a buscar cabrón si está en el red pues se puede decir que será cabrito cabrón si no lo cambio no no porque además debe estar debe estar en el diccionario de mexicanismo ojete no ojaldra tú dices ojaldra ojaldra y entonces mire señora cuando oiga ojaldra en lugar de pensar en ojete piensa en un pan mira ahí está cabrón dicho de una persona dicho de una persona de un animal o de una cosa que hace muchas malas pasadas o resulta molesto ah pues si aplica entonces aplica pues entonces es cabrón Emilio Morales porque aplicó hizo malas pasadas claro porque involucró a Marifer Centeno en una cosa que no tenía nada que ver porque nunca lo contrataron oye pero también quiere decir persona persona experimentada y astuta pues es experimentado y astuto para robar para envilecerse y hacer ojaldra ojaldra que lo llevan se lo llevan al globo me costó un trabajo Lupis ahorita darle todo un sentido a las palabras oye pero lo que quede claro entonces es que el programa lo hicimos para toda la libertad que quieras entonces no podemos estar diciendo si tú porque tú quieres ya no decir groserías está bien puedes hacer tu alcancía multarte solita hacer lo que quieras pero si no lo quieres sigue decir groserías y que se quiera bueno voy a tratar de ser como ya se lo dije ojete ojaldra ojete ojaldra mamar nunca mamas dos babes dos babes y así le voy a cambiar y a lo mejor hasta voy a inventar un nuevo idioma un nuevo idioma que bonito son tan románticos son súper románticos ¿verdad? sí qué padre oye y el día de ayer ahí sí me vas a perdonar pero yo no lo pude ver se terminó a la que yo le llamo simplemente Ramón oigan déjenme les platico enamorándome de Ramón y me creí me la creí porque pues yo llego y veo a Lupita que escribe aquí en nuestro ¿cómo se le puede llamar a esto? nuestras notitas nuestras escaletas nuestras tareas chores son tareas nuestra tarea y pone simplemente Ramón y yo pues para y todo modo simplemente Ramón no no simplemente Ramón es madreándome con Ramón pero originalmente es enamorándome de Ramón cuando ya surge que el actor zarandea a la novia ok pues ya lo tienes muy en la mente y luego para colmo en una de las escenas del final de ayer zarandea a la mujer y casi la 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 horca entonces yo dije que bárbaro ¿cómo llegó a eso? o sea casi me da la idea de cómo estuvo ¿pero por qué llegó a eso? Ramón ah porque es una mujer que secuestra a su hijo a su hijita bonita para que se quede con él es que sabes que Lupis nunca he visto un final de novela tan 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 jodido pues por eso no la vi de por si la novela mira que Lucero Suárez nos gusta a nosotros la vecina nos gustó muchísimo ajá la vecina estuvo muy divertida pero esta si estaba no 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 te juro por dios que yo decía bailo Ramón o sea bailo Berta no 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 había un personaje que se llamara Berta dos babes dos babes Ramón de pronto lo ves que está secreteándose con una cantidad de gente que tú dices pues que estará planeando la verdad la historia es tan inverosímil tan estúpida tan teta tan elemental que la verdad pues ni le piensas que era lo que estaba planeando y de repente ves a Ramón que sale con todos los este los mecánicos bueno si él era mecánico si él era mecánico a bailar como para presentarle un un bailecito a a la novia a la a la que es la madre de su hijita Ana Anita para pedirle que se case con él a ver a ver perdón a ver perdón estoy perdón totalmente confundida es que me estás diciendo que Ramón que Ramón en la telenovela trató de ahorcar a alguien o estamos hablando de la boda en donde trató de ahorcar a su novia porque eso sí fue real sí pero no aunque él dijo que no no sí pero pero sí fue real no sí pero es realísimo porque yo vi a mí me lo contaron de primera mano claro primeros ojos sí creo que es mejor primeros ojos primeros ojos ok entonces no son dos escenas diferentes una es con la que tuvo una relación sentimental que es hija de un capo y que aprendió todas las y a esa la trata de ahorcar y esta secuestra a la hija ok que ¿cómo iba a faltar un secuestro en la primera mano? no 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 nunca nunca es institucional bueno ya llevábamos varias novelas sin secuestros ¿en serio? ya llevábamos algunas ¿cuál? ¿cuál fue la última que acabó antes? pero si es secuestro boda secuestro boda ya teníamos una sin boda la candidata no tuvo boda la candidata no tuvo boda pues era pero ya pero bueno no no si es como típico no es clásico pero este el secuestro que curioso que haya coincidido ¿no? que haya madreado a la novia en una boda de verdad en la vida real en la vida real y haya también madreado a una mujer en por eso no está bien ¿le salió bien? el título de la telenovela no es enamorándome de Ramón es madreándome madreándome con Ramón sí claro y hubieron puesto la música ¿te acuerdas que en la de la vecina pusieron a los ángeles azul? aquí hubieran puesto al bronco ya llegó ya llegó Ramón el madreador y ves a Ramón bailar no no la clásica coreografía de Milton Río de los años de Raúl Velasco de la época de Raúl Velasco uno pero así uno que decían uno dos catorce veinte ¿qué es eso? oye pero además tú decir lo más chistoso de esto es que madre a la novia en la vida real luego madre al personaje y luego baila mal y luego pone las frases de José Ron ama a tu prójimo y no maltrates a nadie cuida a todo o sea pero Lupita desde el momento en que mintió y estamos hablando de hace mucho tiempo que traemos esa ah bueno simplemente María de que no oye no voy a entrar no tú no sabes más que yo tú no decías si vas a entrar y cuando estaba pues ya no ya no podías hablar nunca me abrió para decir oye ya siempre si estuve si tenías razón si tenías razón claro pero eh no no mira yo lo único que te bueno pésima novela pésima historia yo creo que hasta demeritaron los artistas que son verdaderamente buenos Marisol de Lolmo no demeritaron no 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 demeritaron cañón pero en el caso muy concreto de Ron creo que nos merecemos descansar de él sinceramente lo digo pero creo que ya está listo para ay no ay no por favor no no sé a lo mejor me equivoco pero no no me digas que se acuente que yo me desconecto luego me equivoco sí no pero no pero sí pero creo que estaba listo para algo si alguien ha escuchado algo de aquí me dicen si saben por favor pero me dicen porfa pero díganlo despacito porque tampoco no si tampoco si no no se puede ingerir fácil por favor yo lo único que digo si es cierto América Delgado nos está recordando como cuando Pedrito Fernández salió vestido de azteca en hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo te lo haré eso fue glorioso pero así pero además hay como que nos olviden todos los televidentes así de ¿qué? ¿qué es eso? qué bueno que salió no pero con lo de con lo de Ramón cuando sale bailando no voy a buscar no por vía de Dios bueno es que yo con esa ese tonito que usa que no sabes dónde colocarlo su identidad su origen porque naquetete es ¿no? pero pero es guapo ¿no? sí bueno pero hay nacos guapos y nacos feos el naco no tiene nada que ver con la y por eso les decían ese programa se pueden decir locería discriminar no porque el naco existe y tiene un significado el naco y el naco no tiene que ver con el color de la piel de la persona mira tiene que ver con la educación y la conducta de la persona ok 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 y yo digo que Ramón con todo y sus ojitos verdes discriminación es un naco pues sí pues sí la neta sí oye yo no y entonces terminó simplemente Ramón bueno Ramón o como se haya llamado no 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 qué triste experiencia yo creo que para todos para todos Esmeralda Pimentel tiene razón Juan José dice que a Esmeralda le hace falta una novela como color de la pasión sí otra vez otra vez sería mucho bien totalmente de acuerdo pero bueno creo que no favoreció a nadie o me recuerdas porque creo que sí bueno para empezar no favoreció a nadie esa televisión no a nadie la verdad es que nadie estuvo pésima yo la dejé de ver porque me dediqué a hacer pasteles sí es cierto que luego hablaremos de la verdad sí de la verdad o sea oye bueno y entonces acaba José este Ramón este hombre y termina ayer y el día de hoy empieza en Tierra Salvajes que yo dije que iba a ser mi telenovela favorita porque está la canción de Marco Antonio Solís que es mi favorita además y por eso pues por eso ya ganó ya ganó pero entonces me fui a ver que ya no les pude platicar el primer capítulo que soy a las siete y media hoy me gustó o sea independientemente tú sabes que yo oye independientemente del peso que viene a caer en ti por la cuestión porque yo te voy a decir cuando empezó el capítulo yo ni siquiera había escuchado todavía la música porque eso viene hasta el final o sea ya ves que ahora el tema musical viene como a la mitad un poquito más más que se fue entonces yo ni siquiera la había oído todavía entonces va empieza bastante bien es un capítulo donde pasaron muchas cosas están Cristian de la Fuente Diego Oliveira Horacio Pancheri que qué bien me cae Cristian de la Fuente es un sol la verdad es que si ustedes decían que es muy sangrón conmigo siempre ha sido encantador amoroso cariñoso dispuesto pues es que cada quien platica como le va en la feria yo creo que si llegan y te preguntan cosas incómodas y les dices que no pues claro que les caes mal pero conmigo Cristian siempre ha sido encantador estaba Salvador Mejía estaba Claudia Álvarez me senté con ella a comer mi mesa estaba Maximo Zay Daniela Romo que Daniela me dijo que viajó por Michoacán altas horas y todo muy tranquilo y que César Évora y que César Évora iba y venía de ahora de teatro en carretera y todo y súper tranquilo y que no les pasó nada bueno es que ya ya cundió en toda la república la violencia entonces ya dejaron en paz Michoacán que Michoacán fue uno de los primeros estados que llevaba después de Sinaloa y de Tamaulipas pero bueno el tema es que el tema es el de Marco entonces ya el tema es que la novela está buena y entonces hay una escena sale en el primer capítulo sale la escena donde está Cristián de la Fuente cortando un árbol claro que quien que se ha votado un des oye un desastre un desastre un como se desasosiego no desasosiego sería una persona desmanes desmanes y ya me parece fuerte no pero desmanes si existe porque desmanes si dejamos desmadres desmanes suena fuerte Lucas pero desmanes si existe se armaron se armaron unos desmanes pues se armó un desman porque José Ron le puso a Cristián que como era posible que estuviera cortando un árbol y Cristián le había puesto por eso puse hashtag tierras salvajes y estoy haciendo una escena y a mi te acuerdas que yo defendí a Cristián uno porque ya conozco el temperamento de José Ron y dos si ya tenía porque es que José Ron o sea yo no creo que Cristián haya hubiera en ese momento yo les había dicho yo no creo que Cristián haya dicho que haré esta mañana cardio o corto un árbol pues no pues era una escena y la tenía que hacer y entonces van a ver esa escena y yo dije ah pues está padrísima tu escena y ahí después como una hay una escena en donde se ve como cerzarse el daño a ese árbol así que no se la pierdan la tienen que ver hasta sí está padre y dices que que te late o sea oye pasó como como en el de Rocio Campo como en el de Rocio Campo que vimos el que vimos el primero y era muy bueno y así se fue todos los capítulos y si me mando o sea claro va a ser el primer capítulo hay veces y a ti te ha pasado que hemos visto primeros capítulos que dices híjole o lo típico era que hacían el primer capítulo y era con la presentación de los personajes y entonces te dan una bonita pero no o sea cuando te presentan el personaje pero va rápido van sucediendo cosas o sea en el primer capítulo se casa la protagonista con Diego Oliveira o sea se casa y ella la deja y besa la personalidad de uno y de otro pero hay una dinámica hay acción entre ellos así que yo o sea esta dinámica de entrada pero no es el capítulo de hoy que es lo que yo vi ok les va a gustar ok y cantar mira yo le voy a poner ganitas dupis le voy a echar ganitas y te voy a decir porque la música de Marco si me gusta que bueno eso es bueno porque me estás diciendo que que puede ser que valga la pena ver esa cosa si además tú sabes que yo yo por bueno yo por experiencia y tú lo has visto que yo con las novelas anteriores de Salvador Mejía desde el capítulo 1 eh si de no ese barquito que no se le entiende nada y te si o sea si la neta o sea de abertura aquí te juro que hice comentarios en voz alta ah ok como lo hago yo cuando tuiteo pero no había uno que yo dijera ay no eso no 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 había y tú sabes lo hice con Estela Carrillo te acuerdas que le señalé pusiste un prototipo y por el lado bueno aquí no lo había y que al final cuando hiciste esa observación en la presentación de ese capítulo que obviamente cada quien yo lo que le dije a Rocio Campos le dije si todos los capítulos están como este va a ser muy buena y no se cae va a ser un y fue un gitazo claro aquí aquí la ventaja es que esta tenorla ya está terminada si eso sí lo único que no me gusta pero haré como que ni la veo ¿cuál? va a salir mi comadre que me desconoció ni en el conde ándale ándale la vi ahí ni en el conde la vi ahí de la comida pero la veré la veré oye te voy a decir muy mala la historia de Ramón dice María Pía los voy a leer un poquito nomás para que vean que si no estamos haciendo caso Pastora ¿qué le pareció la actuación de Pancheri después de Un Camino Sin Destino? pues o sea es que el que más destaca es este para mi gusto Cristian de la Fuente Diego Olivera es muy bueno me parece muy un estupendo actor me gusta muchísimo el Pancheri yo creo que hay que darle un poco más digo más despacio porque no es el que sale todo el tiempo no es el que más sale pero desde siempre supimos que no era el no es el protagonista claro a mi me gusta que Claudia vea las novelas porque las va comentando en Twitter y es muy divertido están muy bien entonces esperamos tus comentarios en vivo por Twitter si América hoy sí solo va a durar 70 capítulos así que si es mala no sufriremos tanto es que no va a ser mala son 70 capítulos y ya está terminado o sea no hay modo de que el productor diga le voy a aumentar 10 no eso no va a suceder dice novelas time que Estela Carrillo es un tremendo fracaso en Estados Unidos nos da igual es un trabajo estupendo la verdad es que sí y como no vivimos en Estados Unidos y yo he visto programas que son una porquería que los están pues la misma simplemente Ramón estuvo supera en audiencia claro que los presentan como con el gagan rating y son una porquería y una vergüenza para la televisión y ya no voy a decir los nombres dice que bueno que está grabada si fracasarán entre otras adoradas la pareja juvenil que tal estará yo creo que bien yo creo que las vas a ver también la ves bastante en acción desde el primer día el trugo dicen que la televisión de Chava Mejía está escrita por los mismos escritores que hicieron Gran Hotel no no está por los mismos de Velvet de Velvet pero no los de Gran Hotel no pues es Jerry no no es él pero bueno vamos a darles la oportunidad la vemos hoy la disfrutamos bueno yo no pero tú sí yo no alcanzo ni siquiera ver a Paquita oye y sabes quién sale en esta Paquita se acaba este viernes ya se acaba la vas a ver yo he estado pegada y todavía no entiendo por qué llora la señora pero ha durado muchísima esa serie Paquita ya tiene 109 años ya ya mátala ha ganado ya lleva mucho tiempo lleva sí fue el año la serie pero te digo algo valió la pena porque explotan muchas cosas muy padres de personajes de ambientación y de historia que no tiene nada que ver con la historia de Paquita de por qué llora yo me voy a quedar con la duda toda la vida de por qué llora lloras vieja siempre llora tuvo suerte en el amor ella era la que los bateaba ella era la que cortaba el queso ella te decía tú estás en mi vida no estás entonces por qué llora vieja loca amargada vieja loca amargada entonces sabes qué va a pasar ahora cada vez que salga y de una entrevista y se ponga a llorar a ver qué llora cállese perdón perdón a ver se calla tantito por qué llora ya vimos que no tiene razón para llorar se calla si a mí me pongan a entrevistarla eso sería lo que le diría o sabes que vamos a llorar y tú a ver a qué hora me avisa cuando pase su sentimentalismo no porque ella tendría cómo perrearla a ver el segundo marido te lo dirías como pendejo le dirías como los papás le voy a pegar para que ahora si llore por algo para que tenga razón para llorar como decían los papás para que llores por algo oye pero viene una serie después de Paquita bueno viene el capitán este qué es el capitán pero es extranjera no hombre o es la que están haciendo hay una que está con Héctor Suárez con que es muy parecido el título de la Sebastián Rulli en imagen Héctor Suárez con Betty Monroe con Sebastián con Zurita ah ok esa de qué se trata entonces hay dos producciones porque está la de Héctor con Betty Monroe sí pero no esta ya estaba hecha y te lo digo porque yo fui a las grabaciones de esa serie ah ok el capitán ya está hecha ya está hecha a ver alguien sabe el nombre del capitán nunca había sido que es la historia que es la historia verdadera mira tienes una una fan nueva Cristina Hernández Abreu oye que es la la historia verdadera ok Bambú Producciones escribe en tierras salvajes Claudia así es Camacho ah ok ok el capitán el capitán Camacho con Zurita vi fui a las locaciones a unos lugares extraordinarios donde grabaron y está la serie maravillosa ok ahora que pone la atención oye pero te decía que en tierras salvajes está este niño que electrocutaron en hoy ah el que Emanuel Palomares sí Emanuel Palomares oye yo no sabía que llegó el electrocutado yo estaba de viaje ajá y que llegó el electrocutado al hospital al hospital ya había salido la nota en una revista en creo que fue a TV Notas sí lo que estuvo cañón pero que sí llegó así que si él no hubiera sido un cuate el doctor le dijo que si no hubiera estado fuerte que si no hubiera hecho ejercicio que si no hubiera tenido la condición que si se hubiera pasado una persona con alguna condición o sea tú o sea yo una condición en el corazón o una mujer más delgada más flaquita con menos tono menos tono ya se quedaba ahí yo me hubiera quedado que a mí nunca me gustaron los huevos ni nada nunca le entré con Carla pero con Carla sí le entré a la araña ¿me entiendes? casi me muero entonces yo me hubiera quedado con este nuevo productor con Reinaldo Reinaldo va me sienta en la silla y me quedo ahí después de la araña se acabó la ley casa pues así este muchacho ahí por lo bueno que habían acabado de grabar la novela yo pensé que fingían no 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 fíjate que me dije también me enteré me dijeron es que yo me enteré después de que sucedió mucho después que resulta que luego hacen bromas y están jugando con el aparatito este y demás y demás y hacen como que se están electrocutando y el que se dio cuenta de que sí se estaba electrocutando de verdad fue Paul Stanley y dijo oigan sí le está pasando algo y entonces ya fue cuando lo sacaron y se lo llevaron al hospital pero se desmayó ¿cómo estuvo? pues ya no supe pero sí quemado lo que sí tenía era quemaduras pues es que es una electrocutada no te juro porque yo pensé fingen se me hace una de las cosas más irresponsables se me hace estúpido que aumentaran el voltaje el voltaje y yo decía ¿cómo es? sí, sí, sí yo no sé y en tus condiciones no, yo es que sí ha de ser horrible no, qué horrible pero te imaginas qué peligro porque además puede ser tú puedes decir oigan, yo no lo hago porque yo tengo una condición en el corazón entonces Claudia de casa no lo va a hacer pero vamos a suponer que llega una persona que tiene 30 años que jamás en su vida le han diagnosticado nada claro y que no tiene y tiene una condición claro y entonces ya veniste el noche sí está muy extrañoso y entonces el otro día el productor del programa hoy tuiteaba lo leía Reynaldo López que me cae muy bien la verdad es que lo quiero y me esquí muy bien con su productor es cariñoso es amable la verdad es que muy lindo siempre peleó por nosotros para que nos pagaran bien siempre nos defendió por un buen sueldo sí, totalmente cierto pero la verdad lo único que le criticaba yo que por supuesto no me puse a pelear con él era que decía porque lo habían criticado ¿no? una periodista ni tú ni yo sí, ni yo pero yo ni lo mencioné porque yo me acuerdo cuando lo critico ya lo sabes sí, yo también yo ni siquiera pongo el nombre del programa pero bueno entonces decía una cosa así que por ejemplo cuando tú vas si tú vas a un Walmart más o menos puso el ejemplo así si tú vas a un Walmart y pides que te den un traje Hugo Boss pues te van a decir que ese no es el lugar correcto y que vaya a decir que lo busques en la tienda correcta ok yo dije no, no la gente que vende no es así si tú vas a Walmart y pides un Hugo Boss el señor te va a decir no tengo pero le voy a dar lo más parecido que pueda le voy a dar lo más cercano para que usted no se vaya y el vendedor si es buen vendedor te va a vender porque te vende o no sí entonces yo dije describiría aún el describir ay describir y ahí pues no la robé pero yo sí puse pues el que es buen vendedor no de gira al cliente no, pero está bien Lupis porque si te quedas callada y te taragas el cuestionamiento que fue Claudia hablando correctamente pero así dice Manuel dice Novelas Time que Manuel aclaró en Fórmula Espectacular que todo es mentira que no le había pasado nada mira yo te voy a decir que estuvo estuvo en la misma sala de urgencia una persona que yo conozco porque su mamá ese día había ido a dar al aire al hospital y lo vio llegar y lo vio quemado y todo lo que te estoy diciendo lo sabe ella de primera mano y te puedo decir quién del programa hoy que acompañó a Emanuel Palomar si lo está diciendo Emanuel Palomar es porque trabaja en esa empresa se llama responsabilidad civil pero ni tendrías que decir quién lo acompaño que yo sé porque tú me lo acabas de platicar hace rato porque hay seguridad pero se arreglaron ellos se arreglaron aquí nadie está echándole nada a nadie se arreglaron y no pasó a mayores y que bueno ojalá tengan más cuidado para la próxima y ya está chingida tampoco me interesa pelear que le bajen tres rayitas que le bajen un poquito con el que pasen unos watts que le bajen unos watts oye y entonces ¿qué pasó? cuéntame porque de las fotos de Thalía no bueno es que tú estabas en tu yo estaba en las de ahí por las viñedas en tu afán etílico en las piras cuando pues nosotros tenemos que ver aquí todo el rollo ¿no? perdón que volteé estoy viendo los mensajes de pronto empieza a girar una fotografía de Thalía y dices no no es Thalía es Olga Brinsky una nalgota pero piernón loco y nalgota y dices ay perdón no hay boca piernón loco no eso sí se puede decir es una parte del cuerpo ah ok ok así se llama es que me siento inibilidad no 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 te preocupes ok una piernota yo te voy diciendo ese sí ese sí ese no es así oye así como me lo hacían en hoy también bájale bájale chúbile este no te importe oye Lupis no te importe no te importa no te importa no te importa no te importa eh y de pronto sí el problema es que de veras ya se han visto varias fotografías de Thalía claro que Thalía se entera que la están comparando con Olga Brinsky es que ya había sacado una foto de acuerdo más que había ido a una premiación con un vestido negro y todo el mundo dijo no pero se veía era Olga con su esposo era Olga era Olga era Olga más faltaba el violín ahí es que creo que Thalía se está retacando mucho de de Botox y eso te deforma un poquito sí porque se le yo creo que se le la ves esa foto con el con el esposo sí se veía muy clarito ¿verdad? sí y Olga Brinsky si o no está patiborrada sí 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 no bueno y Olga tiene muchísimos años más que claro imagínate por supuesto imagínate si ya a Olga ya le caería por acá la y luego se activó la de cosas para que se le suba un poquito y esa imagen es la que están comparando con la pobre de Thalía que Thalía andará por los cuarenta y tantos cuarenta y cinco no cuarenta y siete yo creo cuarenta y cinco algo así que no está mal pero que de pronto te comparen con alguien con la cual digo porque además no la comparan con la Olga Brinsky de Durazo digo perdón de la época de Durazo no sé si te acuerdas que ya no la época la época de la Olga de Durazo Durazo porque para los jóvenes de aquí era el director de Durazo busquen las historias negras de Durazo las historias negras de Durazo y tienen que buscar qué tipo de personaje era por favor no no para que se den una idea cuarenta y seis años bueno no porque en la serie de Luis Miguel tienen que sacar a Durazo estás de acuerdo claro que sí si cuentan oye si cuentan toda la verdad yo creo que no yo creo que no pero bueno entonces resulta que es que suena entonces estábamos hablando de que no la están comparando con la Olga Briskin de la época de Durazo cuando tenía cuerpazo cuando cantaba la de llevo en mi pecho los balones de la América te acuerdas que es que el himno de la América es llevo en mi pecho los colores de la América y entonces todo el mundo decía que Olga Briskin cantaba llevo en mi pecho los balones de la América eso era bueno de esa época pero no la están comparando con la de ahorita sino con la de ahorita no, yo si me ofendería tremendamente yo si la verdad pero bueno pues Talis échale ganas para llegar a los 50 y que no te parezcas a Paquita la de Barrios porque todo va peor la cosa si se parece a Paquita que se ponga a llorar y Pablo Montero que dijo un ventaneando ay no en un tweet en un tweet en un tweet escribe Pablo Montero que estaba muy indignado con los de ventaneando porque lo estaban difamando porque estaban diciendo que no había funciones de teatro de amor eterno cuando si estaban siendo y yo me quedé pensando y yo dije la difamas y donde está la difamación o sea que no habrá entendido o sea a poco los de ventaneando dijeron Pablo Montero que es un imbécil eso sería difamarlo si claro o Pablo Montero que chupa muchísimo tampoco lo dijeron o sea no se refirieron a su persona dieron malas fechas y ya no simplemente dijeron que no se estaban presentando y entonces Pablo Montero dice que le están haciendo un daño sí un daño sí económico económico sí porque porque están diciendo que no hay cuando sí hay pero difamación Pablito neta ya no sigas tomando te voy a decir algo de lo que tal vez me arrepienta ve como no me arrepiento de nada ahora este temita de la difamación está volviendo bien socorrido qué tal ya Tomón está subiendo al barquito otra vez al barquito y está mal eso porque fíjate fíjate es como si tú y yo andan rijosos ahí te voy a poner un ejemplo put attention es rubé en inglés no no ninguna grosería put attention put put attention la put attention no no y entonces es como si Claudia de Icaza y yo y Guadalupe Lupita van a producir una telenovela y ponemos de protagonista a William Levy a Jimena Navarrete y se va a llamar Rafaela y así y así en ese perfil y la de don Emilio la de Gloria Trevi dando besos así entonces hacemos libre para mar libre para mar entonces Claudia no era tan libre para mar que no hubo un pinche beso de la trevi entonces Claudia de Icaza y yo presentamos nuestra novela con William Levy Jimena Navarrete los besos de la trevi y entonces resulta que nos empieza nos critica por decirte Salvador te voy a demandar porque me estás criticando y entonces Salvador va a decir pero si tú hiciste lo mismo y me va a decir don Emilio pero si tú hiciste lo mismo entonces como yo voy a demandar a alguien o sea pero si yo hice lo mismo claro digo yo porque a ver si vas a demandar por una difamación cuida mucho que tú jamás vayas jamás en tu vida ya lo digo en personal porque eso es como un expertise de muchísima gente de muchísimas personas pero en público espero que no lo hayas hecho nunca en público porque entonces sí está muy cañón ahora sí que ven la viga así no es así no es ven qué y no ven la viga ah ven la viga en el ojo ajeno la paja en el ojo ajeno la paja y no ven la viga es como muy bíblico qué transformación no es que yo ahorita te lo juro que estoy haciendo un esfuerzo de elevarme lo más posible para que todo lo que yo diga aparte de que esté limpio de gocerías puro caiga en una reflexión y en una profundidad para que al público le caiga no mames no mames para que después de que te oigan a ti entren así como no si quieran ir a meditar claro prendan sus pinches velitas perdón prendan sus pinches qué dijo qué dijo mi sensei Claudia sí voy a prender unas pinches velitas ay no yo no puedo pero unos pinches colores sí te digo que tuve oye tuve un novio que tiene dinero que tiene un friego de perros y entonces dice que le va a dejar el dinero que tiene a la persona que se encargue de sus perros y le digo ya sé que no me los vas a dejar a mí porque a mí no me gustan los perros salvo el de Boris y el de mi mamá entonces agárralo pero no te preocupes tú déjame tus perros tu dinero yo les hago una pijamada y a dormir a dormir que fea eres dice dice novelas time Flor Rubio también ha difamado a famosos digo esto no sé la verdad novelas time no sé que estás hablando yo no mencioné a nadie pero demandas por hablar en tu vida privada no tiene no te critican por trabajo por eso pero era nomás un ejemplo María o sea era el mío con Claudia era un ejemplo ya sé que por trabajo no te demandan pero a lo que voy es que no puede hay abogados que enredan de tal manera las cosas que putz no puedes demandar por algo que tú mismo haces o sea es a lo que me refiero dependiendo del abogado y cómo maneja y teje la situación es cierto y entonces bueno hace mucho que no hablamos italiano era lo que te quería decir extraño mucho el italiano ya vamos a practicarlo ya vamos a practicar oye y Isa González que tu su tanguito con Jorge Sarsa el conductor de noticias de televisión azteca esto viene a ver a ver Isa hizo una película como protagonista que vino a promover a México ajá no me pregunten cómo se llama la película porque no me acuerdo yo tampoco me acuerdo y si me preguntan les voy a decir ¿a quién chingados le importa? más básicamente se presentan de los medios y hay un medio que es muy conocido amarillista que quería llevar la pregunta con esa a un terreno a un plano personal personal y no profesional como que esa quería yo traigo a mis amiguitos que me costó trabajo traerlos pues ahora lo del muro y saltan claro y saltan y saltan y saltan bueno es más fácil de allá para que de aquí para allá claro bueno se los trae y obviamente quería que todo baby driver se llame ah muy bien gracias Ali gracias porque no me interesa ni la voy a ver pero bueno yo tampoco pero ya no vamos a ver bueno el chiste es que Isa estaba enojada porque no se habló de la cuestión profesional que ella vino a ofrecer a ofrecer al público mexicano para que vean que es otra mexicana triunfando en Hollywood ajá y este y estaba muy enojada con los medios mira Juan José lo pone bien feo de veras te lo digo si dice no Claudia no es la protagonista se refiere a Isa no es la protagonista es la nalga del villano pero nada más él fue el que lo dijo lo dijo el público Juan José no lo dijo Claudia y la villana y la villana no puede ser la nalga del no dice que es que es nada más esa pero no es la protagonista bueno tú lo dijiste yo lo digo Juan José bueno yo lo que digo es y a quién sin nada me importa que porque le estaban querían preguntar con quién andaba es otra si no sé si no sé el nombre de su película mucho menos es con quién chingados anda en resumen a quién chingados no importa lo siento señora pero es mi sección se llama a quién chingados no la puedo cambiar porque está registrada registrada oye pero qué maravilla o sea es que a quién chingados debe importar mira de hecho como tú dices de hecho ya la película importa bien poquito bien así bien poquitito ya luego tu vida privada vaya más o sea te juro por Dios que yo no me hubiera acercado bueno no ni me hubiera acercado para qué digo que así es ni para preguntar de una cosa ni para la otra aunque decían que andaba con Maluma pues estaba interesante por Maluma pero y ya y ya y ya oye y entonces esta es una delicia delicia porque yo guardé las tres mejores notas para el final está muy cañón así es yo hoy en la mañana pues viendo ah no bueno no hoy en la mañana yo no dormí esta noche esta noche no dormí bueno nunca nunca duermo pero especialmente esta noche así de yo luego te veo a las tres de la mañana y me contestaría le contestaría a Lupis o mejor la dejo dormir a ver intentar que duerma ayer no pude no pude no pude no pude pero bueno entonces como eso de las cinco de la mañana más o menos yo empecé es que tal como estarán las notas empieza a las cinco de la mañana más o menos empieza la silla rota que es un portal a poner sus notas y entonces la huereja implicada en el gobierno de Duarte y dices pero ¿cómo? y entonces dice aquí involucrada en en corrupción y Duarte que casi ni se le ha señalado y entonces resulta ahí te va te lo voy a explicar es que está muy interesante chicos muy el exsecretario el exsecretario del trabajo de de Veracruz del gobierno de Duarte que se llama Gabriel de Antes tiene que explicar por qué si ganaba un salario como cualquier burócrata tiene en sus cuentas 59 millones de pesos 59 millones de pesos un secretario un secretario de trabajo del Estado así habrá trabajado así habrá muchísimos pero que sigue de los 50 y entonces de los 59 ahí está ya está una cosita la justificación ya viene pues resulta que Gabriel de Antes es cuñado de la huereja de la huereja y entonces ahí va Gabriel de Antes presenta 119 pruebas que demuestran que está él es bien inocente porque si tiene 59 millones pero bien ganados porque por ejemplo su cuñada pero nada más para justificar los 50 aquí viene la justificación pequeña justificación una una de las 119 va a necesitar 118 en la prueba número 97 de las 119 dice dice el señor de Antes el de Antes es que si se apellida no es que sea el de Antes no es que se apellida corrido de Antes que su cuñada a Marielena Saldaña le donó 2.5 millones de pesos para su esposa y también involucra a su suegra o sea supongo a la mamá de la Chicuela una una embarrada pero a qué se dedicaba la Chicuela no tenía trabajo no Chicuela no digo pues la Chicuela la huereja la Chicuela te adoro perdóname te adoro te adoro perdón es normal en mí perdón un beso enorme a mi adorada Chicuela ahorita ya no ha de haber dicho nada la huereja la huereja la huereja perdón vamos a hacer memoria de lo que hizo lo último que hizo la huereja a lo último que se dedicó que era que vendía pan que salió en la revista salía con su carrito abría la cajuela y vendía pan que hacía y se acompañaba por sus hijos para vender pan porque decía que ya no había manera ya estaba en las últimas me cae de madres que la panadería deja ¿por qué crees que hago tanto pastel Lupita? no lo he sabido colocar pero de que el pan deja deja somos unas estúpidas besiles son unas estúpidas poder estar vendiendo pan en las espinas ¿qué hacemos aquí? vamos a amasar y o sea porque no yo sí francamente sí creo sí creo que la fortuna que ha amasado a propósito del pan que hace la fortuna que amasó la huereja al mismo tiempo que amasaba el pan es de origen sumamente honesto y no creo de ninguna manera que su cuñado haya robado al estado de Veracruz porque en Veracruz pues nadie robó pero oye ya viste que la semana pasada dice el abogado el abogado de Duarte es que vivimos en un pinche país de no mames perdón no hay modo es que no hay modo de decirlo ¿verdad? no hay modo de decirlo de otra manera entonces sale el abogado de Duarte y dice podríamos alegar que mi defendido es cleptómano ay no mames te cae o sea eso ya lo sabemos no hay no puede haber una un solo gobernante en este país que llegue al poder y no sea cleptómano porque vivimos en una cleptocracia todos roban todos roban todos roban como la canción de navidad roban y roban el descubrimiento de América que lo pendejo a la oeste le cae que robar no me diga no lleva la justificación de que es cleptómano porque como un cleptómano está diagnosticado como es una enfermedad la cleptómano claro claro es un par claro no es cualquier cosa sí pero los cleptómanos que la avisen al señor que creo que regresan las cosas cuando se dan cuenta porque el cleptómano el cleptómano es el que va pasando y roba agarra y lo coge pero inconsciente yo no creo que Duarte iba caminando por Veracruz y se encontró cuatro mil millones de pesos ay pues me voy a llevar más todo lo que falta o sea no no lo creo pero esa es parte de nuestro México México Magia y Encuentro no 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 qué cosa yo no sé si quería si quería el productor Nicandro Díaz hacer realismo mágico pues cuenta la historia del gobierno de Duarte está interesante nada más que más cruel es mucho más cruel eso está de telenovela porque ya hay una tercera en discordia que es Ochi ay las Ochi la miguera las Ochi quítale quítale anda de prestadora no 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 pero tenía a su marido yo de prestamista por todo ella presta sí claro agiatista que presta todo pero ya sé porque esto es un tema político no sé esto no es espectáculo es frivolidad no esta mujer tenía a su esposo y entonces luego empezó a andar con el candidato del partido de oposición y el esposo se murió oye le hizo el favor de desaparecer se murió porque era el personaje incómodo de la trama claro claro está de acuerdo y luego y luego y luego la viuda negra la viuda negra se metió con este cuate y ya después yo lo entiendo perfecto o sea yo sí lo entiendo a la Xochit la entiendo muy porque mira tenemos por ejemplo el presidente Peña Nieto es muy guapo es un figurín había señoras que decían yo no me voy a votar por guapo las viejas yo las sé ahí decían pero bueno Dios no da de todo Dios no da de todo y luego tenemos al gobernador de Chiapas de ojo clarito así más bonito que Anaí pero guapo pero guapo más bonito que ninguno más bonito que ninguno pero guapo vaya bien parecido no pues sí a mí los guayos no me gustan pero no pero vaya a quien le guste a quien le guste y entonces lo entiendo perfecto porque en este perfil que el señor Peña el presidente Peña Nieto ha puesto a sus amigos como gobernadores gente de una clase de una calidad moral ¿sabes por qué? porque no dicen groserías claro ellos sí tienen calidad moral no como tú porque ellos no hablan con groserías pero bueno usted decía yo entiendo que en todo este séquito en las secuaces digo perdón los gobernadores que han sido del PRI pues yo entiendo un perfil siempre bien parecidos ¿y Duarte qué es? bien parecido guapísimo la Xochitl not así not o sea todo el mundo decía no es que la quería mucho estaban muy enamorados de 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 go no qué cosa pues así la Xochitl nos salió amiguera yo ni por los bill no sé qué cuántos billones dices pues por los que sea porque la mandó a viajar y la puso y le puso puestos y así y demás hasta que ya la Karime la Karime que es una mujer de una altísima calidad moral la corrió Karime tampoco hice grosería no es cierto no es cierto pero ya vamos a continuar no porque ella nada más sabe escribir me merezco abundancia me merezco una letra muy bonita abundancia y entonces dentro de todo y entonces era abundancia para acá y abundancia para allá y entonces en la parte los sexuales nunca supimos pero en la abundancia era me merezco abundancia y entonces aquí vino Xochitl y vino Xochitl 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 así es oye pero qué maravilla la viuda alegre qué maravilla de historia todo esto era porque la huereja le prestó le donó dos millones y toda esa fortuna la amasó al mismo tiempo a ver Lupis en esta nota es bien importante esa es una declaración de él no se le ha investigado a perdón a la huereja no se le ha preguntado a la huereja nada nada lo único que pasa con la huereja es que la mencionan y ya ya no la han investido digo la embarró no la menciono la embarró la embarró pues claro es lógico como hace pan tú le puedes embarrar nata mantequilla mermelada creo que esta es una cosa muy así muy de reposteria oye Lupis y lo que no podemos dejar de comentar esto ya es una novela pero de terror patética para mi gusto es lo que está ocurriendo con lo que llevamos semanas comentándolo pero creo que va en crechento todo esto oye yo qué cosa lo de Alejandro Tomasi con él con el Oscar con su esposo con el esposo le salió oye yo he visto fíjate que no ha seguido muy de cerca porque no estaba he estado saliendo pero hoy si veía en los programas veía a Anita Alvarado y a Gustavo que estaban en la mañana dando esa nota se me hace como ya como muy bizarro ¿no? como ya de veras se siguen peleando mira 15 años casados tú cuídame para que aparte de que no diga groserías no caiga yo en la discriminación ok sí todo lo que sea ¿sabes cómo vas a hacerlo todo? ¿cómo? lo que vayas a decir tú yo lo digo tú vas a empezar haz de cuenta que yo hablo en otro idioma y tú haces tú te vas a decir las cosas te voy a decir ¿cómo? con toda paz con toda paz ya cuando dices con toda paz quiere decir que lo dices con toda paz buen plan en buen plan con todo respeto es que la gente dice así oye con todo respeto haz la introducción haz la introducción y yo me arranco la gente acostumbra a hablar así y te dice te voy a decir algo con todo respeto de Juanita la vecina te voy a decir algo de Juanita la vecina con todo respeto es una puta así que no te está el respeto esto es tú si vas a hacer ahorita no no te digo oye oye que con toda paz con todo respeto y ya di lo que quieras y ya digo lo que quieras y ya puedes decir lo que quieras no 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 quiero que suene gacho ni nada porque yo la verdad yo tengo y es la verdad parece una frase muy trillada en todas las personas que vamos a hablar de los homosexuales ok ay yo tengo muchos amiguis mis yo sí todo el mundo dice lo mismo que son lo máximo no yo tengo muchos amigos sí todos los tenemos yo lo único que puedo decir es que en esta historia de marido contra marido marido contra marido estamos de acuerdo y que siempre hemos visto digo si me equivoco señores me lo dicen por favor sí por favor cuando llega la pasión desbordada en estas parejas ¿no? del mismo sexo pues las broncas pasionales porque además sabes que pasa que los dos tienen o sea los dos tienen testosterona claro y esa es una hormona que provoca agresividad o sea que es parte de la naturaleza es parte de la naturaleza del carácter de los hombres por eso cuando te ponen esteroides que es una hormona también te altera el carácter porque es un tipo de testosterona bueno imagínate imagínate un pleito entre dos entre estos dos que es algo verdaderamente espantoso porque yo ya saqué la conclusión Lupis de que mira yo sé que tú estuviste en tu gira etílica y después de oye después del rollo etílico pues tampoco tampoco no puedo con todo no puedes con todo ok han estado pasando declaraciones de Alejandro Tomasi declaraciones de Oscar Reyes son las mismas declaraciones Lupita nada más que uno en víctima y otro en victimaria ok hazte cuenta y me tiró la cama sale Tomás perdón que lo diga pero les juro por Dios que nunca lo había visto en ese personaje tan patético tan patético y entonces sale Alejandro Tomasi que ya lo había yo visto en un personaje estilo ahí y entonces me tiró mi computadora y entonces agarras y dices ay cabrón no no el Oscar claro y todo destrozado y mira las drogas que toma y entonces abre la bolsita y saca la cocaína y no sé qué lo mismo se van con Oscar Reyes y Oscar Reyes y me tiró el computador te voy a decir yo creo que esta parejita se desbordó la pasión mal plan mal plan así como son mala copa son mal plan sí mal carácter sí sí mal mal temperamento a mí ya no me importa si Tomás si es bipolar o tiene un problema no los dos tienen un problema gravísimo sí me queda claro los dos tienen un problema gravísimo yo creo que los dos se pusieron hasta el hasta el que hasta el que o sea la coca voló porque imagínate que tenían arreglos de navidad no no cómo si todavía tenían no habían quitado no lo habían quitado pero qué crees esos no se cayeron esos estaban colgados en la pared ese es un mensaje divino díselos para decir y te la van a creer yo creo que estos dos se agarraron los dos estaban bajo los efectos del alcohol y la cocaína los dos se aventaron la computadora a quien se le cayó ya el suelo ya que importa ya un pinche ping pong de ay quien se les computadora es que te iba a decir perdón no lo tomen a mal lo voy a decir con toda paz y amor se agarraron a golpes con sus aparatos de cómputo a computazos a computazos pues es lógico mejor bicho no se pudo claro claro y eso fue tan fuerte y aquí lo más triste que hay en la vida te lo voy a poner así tu vida personal no puede venir a arruinar una trayectoria importante como actor que te ha costado uno y la mitad del otro si no puede ser ese numerito estás de acuerdo y entonces imagínate que no culpo a los de Ventaneando quieren vender esa porquería que la vendan yo no le hubiera abierto el micrófono a este cabrón jamás y menos como como grita y se expresa porque me desespera si grotesco grotesco es grotesco es grotesco el tipo no por lo que diga de Alejandro porque los dos están mal Alejandro mal con sus demonios y este tipo mal con sus rollos claro que pena que Alejandro una carrera y una trayectoria de un actor de toda la vida con una cuestión personal haya dado la pauta creo que la dio él creo que la dio porque él fue el primero que salió y me tiró mi computadora y el otro pues ya también salió de ti me tiró mi computadora no o sea que pena porque el cuate no lo conozco es a mi se dice que es un tipo desagradable pero no la margen desagradable yo como que no le veo que tenga un oficio no pero además vive como pareja de alegría pero además quiere decir y se está vendiendo y el problema es que lo están promoviendo en un programa para que lo compren ¿me entiendes? claro entonces sale el otro y bueno no si si se da bueno o sea Juan Gabriel para que me entiendas los desmanes de Juan Gabriel son nada o sea Juan Gabriel es un macho macho junto a esta cosa no 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 es una cosa sabes que a mi los gays que son gays pues que se es muy su vida que se quieren acostar en la cama con quien quieran pero ya cuando se ponen de locotas si claro no las ocurre cuando pierdo la cordura cuando pierdo la cordura y se ponen de locota no es que a mi una loca no me gusta no me gusta verla y yo creo que a nadie le gusta ver una locota y Oscar es una locota me entiendes que se está vendiendo si 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 claro muy relajado ahora a ver cuate quien te compra porque no vas a volver a tener una pareja en el medio artístico a menos que te te compre un pendejo que para que siempre los hay que siempre los hay pero imagínate que terrible Lupi ah no 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 que devaluado que devaluado a mi me parece patético que una pareja y no te estoy hablando que vayan a la televisión a mi me parece patético que si tu viviste con alguien compartiste una cama con alguien vaya si hables mal claro todo lo que hablo de Alejandro Tomasi te lo juro por Dios que no estoy defendiendo a Alejandro Tomasi ya dije Alejandro Tomasi tiene lo suyo tiene lo suyo sus demonios a tal grado de sus demonios que por eso siguió con esta cosa esta ilusnante pero si pero lo hemos visto en parejas homosexuales o heterosexuales hablar mal de tu expareja no está bien no está pésimo no está que estás vendiendo de ti no y yo lo que pienso es que esto no va a terminar vamos a seguir cada semana vamos a dar hoy venimos capítulo número 3 si ok oye pero la telenovela es así Claudia hay mucho más en ese canal de la da 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 ah no no pero eso ya pasó oye no está comentando lo de enamorándonos de Ramón pero ay no hombre eso fue lo primero oye y antes de irnos tenemos la solución para Alejandro Tomasi porque la señora que cosa tan cagada perdón de nota la señora que mató no el señor el señor iban en su crucero ahí por Alaska muy bonito muy romántico y entonces el señor azotó así agarró la cabeza de la mujer así cállate hija la china porque no se dejaba de reír de él y yo pues sabes que me imagino la señora así sufriendo y entonces todavía sabes por qué la mató porque ella no se dejaba no paró de reír y este cabrón dijo la callo porque la callo y estaba viendo la foto y daba no vea por qué reírse tanto y tenía tres hijos 39 años oye eso no es tener sentido francamente el señor debe haber sido muy gracioso si la señora no dejaba de reírse él debe haber sido muy gracioso claro pues se hubiera rentado en el barco se hubiera pagado un show lo mejor que puede haber en una pareja es el sentido de un marco imagínate a la esposa de Polo Polo así la dejó Jorge Falcón ¿te gustó mi chiste? no 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 así pero bueno así podrían acabar ellos de una vez de una vez metan la cabeza al excusado del otro el que gane primero ya está bien el que acabe sus pleitos pero bueno pues cómo estuvo mucho ahora sí que mucho famoso mucho famoso mucho famoso en el pango en el pango en la que gana que ganas de revolcarse pero eso sí de una gran calidad moral eso sí claro porque nunca han dicho nunca dicen la grosería nunca dicen la grosería pero bueno saludos a todos los que dicen la grosería y a los que sí también pero bueno ya es hora de despedirmos muchísimas gracias gracias a todos los que han ido lupis estamos celebrando tu giratina mi giratina ya no lo que pasa es que ahorita lupis le van a poner suero ah sí me tienen que rehidratar me tienen que rehidratar sí bueno sí un poco un poco ya es un poco de calor ya se me lo pasó a mí pero bueno ok ya nos vemos bueno nos escuchamos nos vemos el próximo lunes por muchísimo gusto aquí con mucho gusto y muchísimas gracias por habernos acompañado estamos en contacto gracias Claudia y un saludo oye a ver no dijimos nada de Aurora debo siete bueno no dijimos nada de Aurora porque nos daba muchísima envidia la verdad la odio bueno te diré porque está en la playa sí está en la playa pero oye en Guadalajara ah que tal la granizada no manches yo dije pues a eso se fue la Boris sí que ganas oye que ganas de acordarse de la ciudad bueno pero se fue de vacaciones merecidísimas vacaciones esa la va a pasar muy bien y la extrañamos y te mandamos un beso mi Boris te mandamos un beso y la esperamos por aquí pronto pero bueno ahora sí nos despedimos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana gracias a todos hasta luego quedó bien